Hola chicos, hoy vamos a hacer la carrera ¿La carrera de qué? De Huesca ¿De qué? Mira, este es el que me gana todos los días Hola De ciclocross De ciclocross Hola, hola Hola, hola Te ha dicho pedorro Fernando, me ha dicho Fernando Son las 8 de la mañana, estamos en Huesca Esta carrera es un pelín distinta Esta carrera forma parte de la Copa Aragonesa y de la Copa Catalana Y cambian los horarios Normalmente salgo todos los días a las 11 y 10 Y sin embargo, hoy nos toca salir a las 9 A las 9 y 10 Hace un frío que lo flipas ¡Hemos subido! ¡Yupi! ¿Qué tal pequeño? Bien No te has entrevistado, ¿te da vergüenza? No quiero ¡Vaya! Mal periodista Mal periodista Bueno, amigos Hoy, después de 5 carreras Que iba con tubular Hoy voy a salir con tubeless He cambiado las ruedas He puesto las, no solo ruedas De perfil 45 Y hoy voy con tubeless El tubular, el trasero Lo tenía completamente desgastado Llevo 2 o 3 temporadas Con el mismo tubular En todas las temporadas que he hecho En todas las temporadas de ciclocross que he hecho El trasero no se ha pinchado Y el delantero solamente por la leche esta que me di Que si no, habría estado encantado con el tubular El tubular en el ciclocross es lo mejor Lo mejor Este es el que me gana siempre Mira, mira, que me gana Como os he dicho Tengo dos juegos de ruedas para correr ciclocross Las dos con el mismo tipo de neumático De anchura de 33 Pero hay mucha diferencia entre las dos Una de ellas lleva el típico sistema de tubeless El tubeless consiste en una llanta normal y corriente Que se sella por dentro Se le echa un líquido antipinchazos Y va sin cámara Entonces, cuando se perfora El propio líquido sella el agujero Esta es una opción muy segura y muy fiable Pero pesa un poquitín más La otra opción es el tubular Con esto es con lo que me gusta disputar La llanta es completamente lisa No tiene las típicas alas para que se sujete la cubierta Y aquí va con un neumático que es completamente cilíndrico Y va pegado Se le pone pegamento en la llanta Se le pone pegamento en el neumático Y la propia presión de aire Y el neumático hace que esto se quede muy firme Esta opción es mucho más ligera El tubular se adapta mucho mejor al terreno Se puede llevar menos presión Y es más cómodo Entonces, para este fin de semana En el que disputamos la última prueba Y voy tercero en la Copa de Aragón Pues vamos a ir a lo seguro Las ruedas de tubular Aunque sean un poco más pesadas Son más resistentes Y no hay que jugársela Si termino la carrera medio normal Haré tercero y subir al podio Así que Ruedas de tubular Mierda de tubular Pone la cámara a los morros Joder Porque si le voy a dejar la concentración Foresico La bufata La bufata Tienes de la bufata Tienes de la bufata Yo qué voy a decir Parecía que he llegado tarde Pero no, no, no Me han esperado Son muy buenas personas No, 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 no No, 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 no Venga, que puedes, cariño Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba Venga, que puedes Ánimo Venga, arriba Venga, venga Una vuelta Una vuelta Venga, arriba ¿Qué tal? Me animas tú a mí, eh Mi mejor hincha Mi mejor hincha Mi mejor hincha ¿Qué tal, bien, no? Bien, bien La carrera de este fin de semana de Huesca Fue súper entretenida Yo me lo pasé muy bien Lástima que me tuve que ir pronto Y no pude grabar a los chavales Pero aquí tenemos el vídeo de Caminar Producciones Que les hice un vídeo Para la organización del Club Ciclista Ostense Que es cojonudo Os aconsejo que paséis por su canal Que paséis por las redes sociales del Club Ciclista Ostense Y le echéis un ojo Dejo aquí abajo el enlace Bueno, a lo que iba El recorrido fue bastante más sencillo que otros años Era más llano Otros años nos habían metido escalones Nos habían metido escaleras Sin embargo, este año Aparte de un par de rampicas En las que... Una rampa en la que te tenías que desmontar Todo lo demás se hacía bastante bien Y era un recorrido bastante llano Vinieron los catalanes Y nos sobraron el morro Estábamos ahí los Master 40 Disputando la Copa de Aragón Y los catalanes nos pasaron un poquitín por encima Pero bueno, lo importante es Ir, participar Hacer que el ciclocross cada día vaya creciendo Que haya más afición Que se vean los vídeos Y que poco a poco Pues los Master 40 y los Master 30 Y los juveniles Pues vayamos teniendo un poquitín más de nivel Para disputar carreras ya de nivel nacional Bueno, os dejo con las últimas imágenes del vídeo Y os espero para el fin de semana Que viene en ciclocross de Utebo Este domingo Desde las 9 de la mañana Estaremos ya ahí dando vueltas Y os aconsejo Que los que estéis en Zaragoza Os acerquéis a vernos Que os lo pasaréis muy bien Será muy entretenido Bueno chicos Gracias por ver el vídeo De darle like, suscribir, compartir Y nos vemos en el próximo Un abrazo Hasta luego ¿Y si me salgo? Pues intenta no salirte Hazlo con cuidado Hola amiguitos Mañana tenemos el ciclocross en Huesca Y he tenido un problema Tenemos un dorsal para toda la temporada Papá Me cago en Y lo he perdido Entonces aquí El David está dibujando un dorsal Para la carrera de mañana El 34 ¿Ves? Venga Pero detrás está El 653 Bueno, aprovechaos un dorsal Que tenía por ahí Bueno, ya creo que nadie notará la diferencia Venga va Pinta, pinta